a lo que tú quieras manito y atrás de nada es que esos chamaquitos brillaron conmigo, esos rabos, madre yo quiero saber de esa gente, tú estás loco mano nunca lo he necesitado, nunca, para que estén claro, que ellos vienen y que para la camisa, que vengan, corta a mí, oye por van a la cama, yo soy la salsa y no tengo manager, para que sepas, tú no ves que yo ando rural, yo compro ese carro, con que tú ves que yo compro ese carro, fue con la gente de atrás de nada fue con la gente de atrás de nada, usted no me habla a mí de la gente de atrás de nada que lo que tú me vienes a mí a hablar, oh, es más mira manito, te tumbé, te tumbé en ese momento, Cell sintió el verdadero terror ey, el que sabe mano, me soñé contigo ayer, el diabo mano, el mejor, lo que él no ensaya y que lo que es manito, tipo hablando con él diciendo, no, no, la tienen, esos chamaquitos la tienen, y el ser de estos papeleros que hablan fratrano, yo mano, tranquilo, lo mejor, el mundo lo sabe, si yo hablo mal de ellos, dios tiene que matar a mí, ahora ven un rayo que es lo que es mi gente de atrás de nada, un aplauso a los tics No me tiren piedra los que me siguen, para que estén claros. Yo nunca he hablado de nadie, porque yo soy un tipo que soy así. Derecho, yo no tengo que dejar este papelero en la calle. Lo que pasa es que yo tuve un accidente, pero yo no vine. El carro está ahí, la luz está verde, la luz verde para cruzar, ¿verdad? Yo me equivoqué, me metí en la roja. Pues la roja es paparazzi. El equipo paparazzi, para no chocarme a mí, me partió ese pie. Entonces yo estoy en el Darío con el pie, ya enyesado. Ya que la familia, mi mamá no fallaba. Todo el mundo me llevaba malta morena, leche carnesio, leche condensada. Y vi como que se me estaban perdiendo. Una me miré y yo, oh, pues yo tenía dos malta morena ahí. Y hay un viejo alante que se está muriendo, que iba a ir a ir a la vieja. Yo, bueno, papá, yo hasta enfermo, hasta así muriendo de tu ropa. Y yo, no, salsa, tú estás loco, yo. Yo le digo, pero, puto, ¿por qué nos matamos tú y yo aquí? Tú y yo y el que se murió, que estaba al lado ahí. ¿Eh? El muerto se llevó la malta morena. Me dijo, me se jincó. Dios tiene que matar, si yo robo. Digo, diablo, coño, pero Dios no está, es ciego que Dios está, que no te ha matado todavía. Tú no sabes quién era. ¿Quién? Eran unos tullíos que estaban como a cuatro habitaciones, que se crían en el Darío, porque la mamá los había abandonado. Esos muchachos llegaron con una boquilla el Darío Contreras. Y cuando se reían, la sangre. Tú era que eran vampiros. Entonces yo vení y me robaban la vaina. Entonces yo agarré, me llevaron una cena en una olla enmaltada y me arropé. Y yo era pobre. Y oí cuando la botella sonó. ¡Tin, tin! ¡Top! Ahí. Abría la hembrita. El chiquete de sangre, vino el médico y me dijo, diablo, coño, este enfermo tú. Le das golpe a la gente, coño. Mira cómo partiste así feliz. Digo, ay, me he llevado seis cajas de Marta Morena, ¿eh? Ya lo saben. ¡Cri! ¡Cri! Así en la calle. ¿Cómo es la crianza de un niño rico y un niño pobre? Señores, atención en la caja de comentarios. Siempre comenten para que aprendan a hablar. Pobre. Y rico. Es rico cuando le nace un hijo. Oye, ¿qué dice? Luisa, nos vamos para Disney World, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Nació Freddy. ¡Ja, ja! Blanco. ¡No cabello larguísimo! ¡Lindísimo! ¡Lindísimo! ¡Ese niño yo lo quiero! ¡Sí! Ya iba para Disney World. ¡La llamada del pobre! ¡Mateo! Dime, Galucho. ¡Nancy parió! Se lo dije a esa perra, coño. Que se sacara ese... Que se sacara ese muchacho. ¿Y qué parió? Un muchacho cabezón lindísimo. Digo, ¿verdad? Sí. ¿Para en tu barrio? No, yo voy para allá ahora. Oye, pero... Porque oye lo que pasa. Oye lo que pasa. No. No diga que yo soy mal padre. No, sin decir mal padre. Oye. Cuando a ti te nace un hijo, tú te... ¡Ay, la he... ¡Ay, hembra! Tú te vuelves loca. ¡Mire, mire! ¡Mire! Esa es una. Ya van dos. ¡El niño! Ya van tres. Ya van tres. Sí, de cuatro para allá ya tú no hablas así. ¿Cómo tú hablas? Allá para allá, muchachos, el diablo. Tú azaroso. Tienen unos azarados. Muchachos, el diablo. Porque de cuatro para allá ya... Hay problemas. Ya molestan. Allá yo hago una sola comida. Ay, yo no como moro. Ay, no come moro. Marilu no come moro. Mañana. Bueno, mañana. Y sigo hablando contigo. Sí. Mañana vamos a hacer arroz blanco. Pues sí, como te iba diciendo. Ella va... Sin comer. Sí. Porque el pobre está pa' apetito. No. Pantojo. El tipo me dijo a mí, el arroz blanco con huevo es buenísimo. Un día, cómetelo un mes. Sí. Métele más en un mes para que tú hagas como tú lo vas a botar. Venga, papá es bobo. Entonces, dígame en el aspecto de eso mismo, crianza pobre y rico, ¿cómo el sistema de los colegios de los niños ricos y los niños pobres? Sí. El del pobre. Y pasó el cabezón. No se quemó. No le de comida. No me lo deje entrar aquí. Ajá. Su madre. Es lo que está aprendiendo. Todo lo de Dani 45 tú lo está aprendiendo él. Ya lo sabe. No me lo deje entrar aquí. El del rico no. Luis Alejandro pasó, porque son nombres lindos. Sí, sí. El de aquel se llama Mateo. Este no. Este es de novela. Luis Alejandro. Luis Alejandro pasó. Sí. Se quemó en una materia, pero lo vamos a poner ahora en verano a que la pase. Mándalo de castigo para Dini World. Nada más dale un millón de dólares que se los lleve el diablo allá. Mándalo una semana para allá. Se quemó él y el otro rico. No entiendo, yo no entiendo. Porque las hijas hembras son mejores que los varones. Las hijas hembras son mejores que los varones. Las hembras lo más que llegue a cuero. Sí. El varón no. El varón puede ser madrón. Puede ser ladrón. Sí. Tarjetero. Tarjetero. Chivato. Brechero. Son muchos. Sí. Muchas ramas. Pero la mujer, la mujer nada más tiene un solo tiempo. Bendisima. Las tetas de cayeros se murió. Sí. Se murió. El hombre no, el hombre tiene, el hombre tiene tres tiempos. El hombre de los diez a los veinte es adolescente. Entiendes. Pero de los veinte a los cuarenta el tiempo avanza. El hombre tiene que ponerse con una lanza. El hombre tiene que ponerse con una lanza. Pero de los cuarenta a los sesenta del tiempo en uno, el hombre tiene que ponerse con el culo. El hombre tiene que ponerse con el culo. Así estoy yo, muchachos. Ella lo sabe. Para que estén claro. Pues sí, que hablando de los niños pobres. Yo fui pobre. O soy pobre. Ay, no, Villarrico. Espérate. Se equivocó, hijo. Yo sé que no tienes dinero. Espérate. Y mi mamá me pagaba un colegio y yo me quemé. Y cuando ella vio esa nota, ella nada más me dio doce correazos. Y fue por irme. Ella nada más me decía, novecientos. Mil ochocientos. Cada ramazo ella me lo sumó. Y me dijo, yo gasté en ti diecisiete mil quinientos. Al ramalazo, ya tú sabes. Porque hay que oye lo que pasa. Son dos ramas. Oye lo que pasa. El rico. El rico. Oye, para que tú veas. Yo no le trabajo a rico por él. Cuando yo salí de la Victoria, la última vez ya, cuando perdí la cabellera, que me retiré. Viene un tipo que se llama Luis, que es albañil. Y me dijo, sal, ¿sabes? Porque tengo un par de pesos conmigo. Fuimos a pegar cuatrocientos blogs para rollón ante los ricos. Ya nada más queda un blog. El dueño estaba sentado frente a nosotros con una bata en el pasanini, mirando. Cuando quedaba el último blog, que el tipo hizo así, para ponerlo. Que cogió la justa. Sálcame lavando los hierros. Él fue y se encontró. El rico. Porque los ricos son así malísimos. Sí. Se acotó. Y le dijo, doña Nancy, dígale a don Nelson que terminamos. Ahí se acotó ahora. Ahí se acotó ahora. Ese hombre es jodonísimo. Pero espera un ratico ahí, en la terraza. Yo estoy en la terraza. Oye, a los veinte minutos no viene el Wechimán. Oye, muévanse de ahí. Si él sale. Ahí estoy buscando mi comida, ¿me entiendes? Me va a cancelar. Esperenlo afuera. Ya terminamos y estamos afuera. En arroyo hondo a las seis de la tarde que a las siete. Tú estás preso seguro. Si tú no la ves por ahí. A las seis y media. ¿Sabes que la puerta de hierro, de los ricos. Prende la luz amarilla. ¡Tacan! 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 ¡Digo, voy a salir! ¡Praya! Abrió. Esa yipeta bajo esa rampa. ¡Rum! ¡Nelson! Y eso así con la mano. Digo, ¿qué viene ahora? Ajá. Sentámoslo con ustedes y nosotros. Y el tipo no me decía. Coño, pues qué abusador. Y yo decía. No, yo no tengo que ver con eso. Yo quiero mis cuartos. ¿Y tú quieres? Empeña televisión. A mí que apagame. Yo no tengo que estar con Néstor. ¡Loco! Para ese tipo cobrar esos cuartos a ese tipo. ¿Tú no sabes lo que tuvo que hacer? ¿Qué? Él fue dispuesto a todo. Compró un gramo de p*** de humbra y que no huele. Y se dio algo de que haga. Entró el bolaje para el guachimán. ¿A ti qué p*** también? Que tú eres del coro de ellos. Y cuando le estaba dando allá. Salió don Alcayo. ¿Qué pasó? ¡En mi cuarto coño! ¡Nancy! ¡Coño! ¡Escúzame, manín! ¡Diablo, coño! Ven, entra. Tú no has cobrado todavía. Viene con un lapicero de oro que tiene. ¡Tá! ¿Cuántos son? ¡Cuatro mil quinientos! ¡Cinco mil por la... ¿Entiendes? Para el cheque. Dos horas en el banco. Y despachando a él. ¡Cámbiame eso! Mucho fila de cuarto. Y a la última policía la secretaria. ¡No! El cheque de ellos pasó. ¡No! No tiene fondo, don Alcayo. Ese tipo arrancó para allá. Y el guachimán miró y le dijo a don Alcayo. Llama a la policía que viene corriendo. Y es como una pala que viene. ¡Loco! Pero es que no se... ¿Usted sabe como que el rico paga? ¿Cómo? Eh... Yo tengo que hacer un trabajo. Pregúntame. El santo, ¿toma tu cuarto? Eh... No, 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 no me lo va. Me lo va mañana. Venga, que ayer es para comer. No, tenga su cuarto. Sí. Pero si él averiguó que es para comer, tú coges una lucha del diablo. Porque el rico, si tú estás haciendo trabajo y la sirviente se equivoca y tú un tín de comida, botan la vajilla. Sí. Y la botan a ella también. Ella le dio comida al haitiano. Un haitiano cuando escupe hace... ¡Pum! ¡Pum! Esa saliva y le daba al bloy. Y se daba... Eso daba... Había saliva que se iban corriendo. Tú pisos en la vida y te caes. Y son cuidadosos los ricos. Sí. Por eso mueren de cáncer. Por eso mueren de cáncer. Oye, yo quiero saber, Salsa, porque hay una diferencia entre los ricos. Está el que nace siendo rico, que tiene un apellido exótico, y el que se hace rico. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Mira, tú puedes ser... Tú naciste pobre. Sí. Tú puedes levantar mil millones de dólares. Tú eres pobre. Como quieras. Sí, mira. Lo primero que tú compras en la sala es un Dicolay. Dieciséis bocinas. ¡Tum! 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 Ahí se fueron dieciséis debajo. Tengo yo ahí. Y eso le gusta. Y eso lo dice él. Y afuera, dieciséis tajos de boca. La compré todos los colores. Como compré un pantalón mamey. La pinté de mamá y esa. Ven a verlo Ferrari. Porque él no ha tenido guardo. El rico. Qué millonario millonario. Crucifino. Pepín Corripio. Un anillo de graduación. Ajá. Su cabecita de él, pequeña. ¿Tú la conoces? ¿Eh? Pepín Corripio Estrada. Sí. Pero tiene diecinueve mil. Millones de dólares. ¿Eh? De empresa. Ah. La pintura, la pintura tropical, la popular, él la compró. Eso viene siendo como una paletera para él. Eso no me está produciendo. No me está dando setenta y cinco millones diarios. No. Eso tiene, porque es rico. Crucifino y un Ford LTD. ¿Un qué? Crucifino y un Ford LTD. Ajá. Y en la casa tú no ves música por parte. Una música ambiental. Ah. 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 Casi el juego. Casi el juego. M bombeos. Ah. 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 No muere ese bebé, 16 gajas en vasofón. ¿Quieres un trago? Dice, ya sé. Ya tú llegas en muchas veces. Dice, ¿deseas hacer el amor? ¿Deseas hacer el amor? Mira la diferencia, ahora nosotros los pobres. Nancy, ven, coge dos fritos, dos cocotes, un trago de cerveza, ya no vamos. Ya lo pago. Así es, es así que se desgosta. Porque somos más diferentes, ¿me entiendes? Y se ve bien la pastilla con ella, te voy a romper tu nariz, va a estar claro. No, no disimula. No disimula, no disimula. Ya saben. Y ella mirando, se paró el bizcocho. Y ella, que es más perro, vamos a ver si es verdad que tú rompes semillas. Así es la cosa. Entre las mujeres, ricas y pobres, ¿tiene alguna diferencia también? No, tú has dicho dos ricas, ¿dónde tú tienes? ¿Dos ricas? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Si te vi a ti sacando nada más 40 millones en el banco, y se la va tristos. Que esto es lo tuyo en dólares. Dos mujeres pobres diferentes. ¿Cómo es? Seguí ahí diciendo que no deja dormir a nadie. Rafael, y se la va tristos. Y tú, Ancha, porque tú no tienes ningún hombre, porque te han botado por eso, por desahogada de tu parte. Y los dos maridos en los balcones, en el gano. Se lo metió a la doña. Ya pueden discutir y pelear, porque los pobres somos más. Pero somos mejor, somos más claros. ¿Me entiendes? A nivel de eso también. Entonces, hábleme de, yo quiero saber, de cómo lidia un ejemplo. No sé si usted tiene este conocimiento. De los cuernos entre los pobres y los cuernos entre los ricos. Porque tiene que haber una diferencia. Sí, porque el cuerno de los ricos es diferente. El cuerno de los ricos. El cuerno de los ricos es diferente. Mira cómo son los cuernos ricos. Los cuernos de los ricos. Sí. Llamó el chulo. Ajá. Y ella le dice, está bien, voy en la Tajo Negra. Dice, ya tú sabes, cuando tú veas la última Mercedes, el color vino, soy yo. Es un cuerno diferente. El de los pobres no. ¿Cómo el de los pobres? Dime. Mi nombre. Dime. Dime. Ya yo di dos y medio en el hotel, estoy en cuervo aquí. Dime. ¿Eh? Ya me duele el brazo, coñazo. Y esta maldita película que no se calla de oyea, oyea, oyea. ¿Eh? Es que me bajó el periodo. Digo, el periodo esto va a dar ahora cuando yo llegue. Yo voy para allá ahora y tú, maldita madre, ya lo sabes. Son diferentes, ¿verdad? Diferentes. Diablo, sí. Y hábleme de un ejemplo. Los trabajos que tienen, la mujer es rica y los trabajos que tienen, la mujer es pobre. Muy difícil. Te lo voy a desglosar en español, mira. O sea, yo me comí la gramática, mira. Voy a desglosarte eso. Los ricos funcionan de esa forma. Una rica llama a otra. Ok. ¿En qué está? Oh, tengo que ir a sacar de la cuenta de la vaina del dinero de Donald Trump allá ahora. Ahora voy bajando en el avión. Ajá, es un avión presidencial. Sí. ¿Y quiénes van ahí? No sé, le dieron una bola al canciller después de Estados Unidos. Ajá, y viene gente importante ahí. Amalante no lo dejaron, parece que estaban drogados. Ajá. Pero aquí viene, aquí viene mucha gente. Vamos con el sol de México. Sí. Va aquí. ¿Y quién es el sol de México? Ay, Dios. Tú no vas a conocer. ¿Eh? ¿Eh? Ese es Luis Miguel, el que tiene los ojos. ¿Galante? Sí. Eso. Ahora le lo pude. ¿En qué tú vas? Te hago ahora que voy a un motor con Alejandro para la banca, que tengo que entrar. Pero tú no vas a acabar, tengo que entrar. Ya, eso. Miran ustedes con los sexos, vamos a panorama. Sí. Entonces, con respecto a eso, yo quiero que hablemos también de cómo pelea. Porque oye lo que pasa. La mujer pobre, madre soltera, defiende a su hijo de una forma. Sí. Pobre. Pero la mujer soltera también defiende a su hijo diferente, rica. Sí. ¿Cómo defienden las mujeres de los barrios a los chamaquitos? Porque hay muchas mujeres desapoyadoras. Oye. ¿Y no hay muchachos feos para la mamá? No. No. Muchachos que no tienen ni dientes al año. Mamá dice que yo soy feo. Mira, concho. La brega que me dio a mí, saber, coño, si tú eres Michael Jackson o el sol de México. El mono de ella. Porque uno ya tiene el pelo hasta ahí. Con los ojos verdes. Es un cuerno. Sí. Pero es diferente. Ahora, lo que yo te estoy diciendo es una cosa. La mamá rica defiende a su hijo. Uh-huh. Él le dijo un ladronazo, pero es rico. Sí. Salud. Doña Nancy. ¿Cómo está usted? Chaguito se llevó la cadena de la hija mía. Pero no, don Chago. Nosotros no tenemos necesidad de eso. Si Alex Daimo trabaja para nosotros. ¿Eh? Pero Alex Daimo trabaja para nosotros. Empleado. Nosotros tenemos millones de cadenas. Sí. Así que es una calumnia para el bebé. Sí. El bebé. ¿Cuántos años tiene salsa? 16. Pero que son americanos. Sí. Muchachos de 16 pegas ahí. De los de aquí. ¿Cuántos tiene? 32. Son de tamaño. Porque o sea que no hay conflicto ni nada que lo desarrolle. Dije un muchacho que se levanta por la mañana. Yo tenía un chiquito que no podía ni con el biberón. Que se calla y que se iba para atrás. Porque no podía ni con el biberón. Pero los ricos no. Es una máquina que lleva el biberón. El niño está. Un robot que nada más habla y dice cállese. Cállese. No. La mamá no. La mamá cocinando. Y el niño tengo hambre. Pa. La teta para atrás. Cógelas. Y sigue cocinando. Porque son así. ¿Me entiendes? Es así la vaina. Ya lo sabes. Entonces. Hay ricos que salen ladrones también. Hay gente que se mete a delincuentes sin necesidad. Gente que son hijos de gente con dinero. Te voy a hablar. Y ellos caen en delincuencia igualito. ¿Por qué? Te voy a hablar caso de la vida real. En la Victoria hay tipos. Pon dos pantalones mojados. Que si buscan 30 mil pesos salen. ¿A dónde? Él tiene que hacer un año ahí. Sí. Pero sin embargo el rico. Se robó. Porque aquí es diferente. Sí. Se robó 73 millones de dólares. Y le hacen el nombre de la calle. Le ponen el nombre. Don Nelson. Como que es Juan Pablo Duarte. Y tú lo oyes hablando. No podemos ligarnos. Sí. El pobre y rico. Tenemos que estar a la parte. Porque yo llegué porque nunca he robado. Oye. Un hombre que acabó con este país loco. Y así que son ladrones. El pobre en ese lado. ¿Cómo es eso? De la gente rica cuando llega a la Victoria. Un ejemplo. ¿Cómo se le trata a los ricos en la Victoria? Desde su llegada. El pobre primero. El pobre primero. Lo llevan a posadas. Dos al género. Coronel. Traímos al monito de allá abajo. El que roba. Y lo mira. Yo le pongo la mano. Ese hijo su maldita es ratrero. Coño. ¡Pam! Le pega la canana ahí. No lo pele. No lo pele. Y de los ricos no. ¿Cómo no? Y de los ricos viene hablando con dos coroneles. Así que. ¿En qué tú estás? Y pongo que tu cabrita es una calumnia. Una baña. Una baña. El coronel. Búcale. La oficina mía dásela a él. Coño. ¿Y quién fue que te levantó esa calumnia? Oye. Una calumnia. 143 plasma que se robó. Y la tiene adentro. Y me pusieron televisión y demás. Porque yo creo que me robé. Fueron 130. Pusieron 135. Pero ya papá viene que. Estaba en Cabo Kennedy. ¿Él qué dio? ¿Por qué le superlice a los cohetes? Sí, es el Cabo Kennedy. ¿Entiendes? Pues yo no sé lo que era el Cabo Kennedy. ¿Tú habéis visto el Pentágono? El Pentágono, no. Es un pan haitiano. Como así. No tiene forma. Así tú corres adentro y dale un lío. Para que esté claro. No, pues sí. Las diferencias son muy grandes, mi hermano. Claro, sí. Hay pilas diferencias. Son muy grandes. Mira los dientes de los pobres y de los ricos. ¿Hay diferencias de los dientes entre los pobres y los ricos? Pero, hijo. Porcelana. Tú muerde un pan con porcelana. Y lo mocho con un cuchillo. Cuando lo muerde, le hace dos zanjas. Dime, comiendo un mango, un tipo con porcelana. Ah, una mordida que parece de película. Como la manzana. Pero el pobre hace así. Dos rayas con los dientes en el medio. ¿Me entiendes? Ah, está bien lo diferente. Tú no me has visto comiendo galletitas. Porque nada más que ando un muelo atrás y así de que. Macando el rico o no el rico. Y una vez se pasa el pañuelo. Estoy lleno. ¿Lleno? El pobre. El pobre no. El pobre come. ¿Diferencias de la comida del rico y del pobre? Salsa. Muy lejos. Muy lejos, ¿verdad? En la vaina del rico, figúrate que siempre viene la señora con un bandejo. Sí, porque esa otra, que hay una sirvienta que está encargado. ¿Una? Hay una para el postre. Una que es especial en carne. Sí, sí. Y la otra en arroz. Que son 16 gente que hay allá. Y 16 mandaderos que llevan la bandeja. Sí. Que son expertos. Sí. Con su permiso. Miren, don Alejandro. Está inmenso. El flan. Seis leches. Este es de seis. Seis leches. Un flan. Que tú lo doy un día entero ahí ni se menea. ¿Me entiendes? Y de ahí viene la comida. Macarrones rellenos en carne mechada. En los ricos no. En los pobres no. En los latinos en la cantina. Ahí hay, no cojas todo el huevo para ti. Es revolteado para todo. Un arroz blanco. Un arroz blanco que tú lo coges hace un bollito y los tíos se peguen en la pared. Porque no hay aceite. Lo más queroso salsa que se come en la victoria. Bueno, mi hermano. ¿Qué día hoy? Hoy es sábado. Hoy es berenjena con bota. ¿Qué bota? O berenjena con bota. Que tú, cuando la berenjena. Tú vas a hacer tres berenjenas. ¿Con qué la maja? Con un teledón. Seis mil berenjenas. La meten en una cobertura y un tipo lo va haciendo así. Ese día era berenjena con bota. Allá cayó un tipo que dijo, eso no me lo como yo ni muerto. Primero muerto. Miren ese arroz. Es una querosidad. Eso fue un lunes. El malte la miraba. Y así, yo no como yo. Pero la miraba. El miércoles la miraba y decía, y yo, está como mejor antes. El jueves. El jueves. El jueves. El jueves. El berenjena con bota que nadie quiere. Él se metió seis chavos. Y yo, ahora la pusieron nítida. Digo, nítida. El hambre. La bruma es acá. El hambre. No, que el hambre tiene. Oye, el hambre tiene cara de nez. Tú no piensas con hambre. Para que sea claro. A mí me da pesadilla cuando no hay que comer. Cuando te duermes con abuelo. Sí. Yo me he soñado. Y entonces, los sueños son malditos. Un logro de carne de cerdo. Botando humo. Y cuando me voltea la cuchara, me despierta Pilar. Y yo, tú no te vas a mover. Digo, coño. Pues no podía ahorita. Y ya que estaba ahí. Ya. La mía se partió. Ajá. Venga acá. Voy a presentar el número dieciséis mío. ¿Este es Troy? Sí, Troy. Ven acá. Siéntamelo ahí, sí. ¿Cómo diablos usted le puso Troy a él? ¿Cómo es ese nombre? Pensando que yo creía. Ese yo estaba yo bebiendo. Creía que era rico. Ponle Troy. Porque Troy no va a ir a la película. Pues si yo no había estado bebiendo. Y chichí. O le había puesto chichí. Oye, ese nombre se jodó. Chichí y es feo. Chichí y es feo. Me dijo, oiga. Vamos a decir más la palabra. Ponte para allí. Ya era para que te viera. ¿Lo vieron? Sí. Ok. Tú no puedes estar aquí. Entonces, Salsa, yo quiero decirle una cosa. Mujeres paridoras. Sí, mujeres paridoras. La mujer de los ricos. Seis médicos en la casa. Sí. Siete ambulancias. Josefina tiene dolores. Sí. Cuidado, cuidado. Y el tipo allá está. Están libres los trabajadores. La mujer va a París. La mujer mía. Josefina. Y hay un reguero de gente. Sí. Mil carros. Sí. Y mil gente llegando. Ya le dieron una cosa para los dolores. Se la van a llevar. Es un tacho. Eso es en un hotel. Es una vaina carísima. Los médicos con un trozo de vajillas. ¿Qué sale cesárea? Hay una cesárea. ¿Qué es con la llorada? ¿Qué tal? Tazín. Le piden dos vainas automáticos. Y sacan el cabezón por ahí. La mirellita. Lindísima. Se parece a la de la película de Misterio. ¿Usted se acuerda? La que salía. La de los pobres no. La de los pobres. La de los pobres viene a un motoconcho con dolores. Y el motoconcho se ha equivocado de maternidad. Y coge para acá hasta 10. La de los minas. El doctor, voy a París. No, todavía le falta. Paro aquí. Y el motoconcho cae con tu y tripa. Lo mochen con un caco de botella. Y de una vez adelante. Y el papá no va. Allá de la casa está allá. Allá no. Allá no nació el hijo suyo. Yo voy después. ¿Y cuántas veces no han nacido? Si hay 10. Es uno. Son como 10. No era especial. Ya le fue lo especial. Pero ya la mujer dando teta. Tiene un pezón como esa madre. Y la teta está ahí. Una bella así que usted tiene. Y el tipo le dijo, yo lo que quiero darme una puñada. Y dice, date una p*** en la teta izquierda. Y se la dio a la rodilla. Las tetas llegaban ahí. Mira. Yo quisiera hablar de lo que está pasando ahora mismo. Mire. Usted que es un tipo conocedor de estos temas y estos términos. El que le dio para abajo a Mickey Breton. El tipo duró. Y pasó trabajo. Mira, yo tengo un amigo mío. Que tiene un hermano. Bueno, que es hermano de él. Ese tipo cuyo lucha la victoria. ¿Él? Él le daba a Mickey Breton. Y allá le daban a él. Y era diferente. A él le pusieron su faldita. Póngase su falda. Póngase su falda. Pero dicen que él dice que él nunca había hecho nada con Mickey. Sino que se fue la primera vez que él salió con Mickey. Oye, amanecí en una cabaña. Es que tú y yo en una cabaña amanecí. Dije, no, no, para mí. Que me lo metí a... Me dijo, tú estás loco. A un tigre. Oye, pero tiene tres días durmiendo ahí. Dime. Uno de los dos. No, mi hermano. Entonces, la historia, el sistema es el siguiente. Él dice, pues yo quería hablar de este tema de los bugarrones. Pero vamos a hablar de ese caso en específico. El tipo viene, supuestamente sale por primera vez con Mickey. Se tranca. Allá él había hablado con Mickey. Él dice que él no estaba decidido. Pero si él chateó con él o habló con Mickey y eso. Y usted, yo doy o tú da. Y hay que estar decidido por estar hablando de eso con otro hombre. Oye, 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 oye. ¿Qué pasa con eso? Tú le estás dando al marido. Ya el marido no se va a venir. Y el marido no te dice, ay, mami la semilla. ¿Cuál es la semilla del marido? Es un guapo de tamaño que tú vas a meter en la boca. Entonces, los dos siguen. Eso no hay que hablar. Lo saben la gente. Ellos están claros. Sí, sí. Es que tienen obligados. Ahora, otra cosa. Casarse tú con otro hombre sobre nada. La gente te da una vaina como ruido. Tú ves dos mujeres y te ríes. Sí. Si ves dos hombres que son dos perros. Ajá, es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Lo único que hay en el cielo va a ver bobo. ¿Por qué? Si San Pedro no dice, San Pedro va a estar de qué boca. Y tú, tú fuiste a mí aquí, perdón. Y viene para acá, ¿no? El diablo tiene una colección de bugarrones. Usted va para allá. ¿Por qué lo van a dividir? Porque la Biblia no está con él. Pero los grandes eran Nerón, el tal Julio César. Échalo a pelear así. El que gana me lo mete. Oye, los tígeres. Dándote puñalas. Ahí fue que nació Espartaco. Sí. Y Espartaco y yo era uno así. No es que yo soy viejo, pero era uno para... Ya lo sabe. Háblame de eso. En los barrios se ve mucho. Porque esto es una cosa que nadie le ha dicho en internet. Mira, hay muchos pájaros ricos que se meten a los barrios a buscar bugarrones. Yo creo que tú me hables de los bugarrones. Y los bugarrones en el sentido de... Mira, los bugarrones tienen su precio. Un bugarrón de la sursa te va a cobrar dos mil o tres mil pesos con lengua. Sí. Sin lengua son dos mil. Con lengua dos días besándose. Ay, como una película. Sí. Si me compro un carro. Sí. Sí. ¿El qué? La Cherokee, la que explota. ¿La GME? Sí, esta. Ah, pues acá no me traigo. Entonces es lo que voy. Esos son los ricos. Pero el pobre no. El pobre me va a traer mil, te rompo tu nalga. Seguro. Oye, seguro. Ah, tía. Trae otro, mamá. Sí, sí. Porque mi queretón es feo. Porque mi queretón tuvo problemas con él. Porque el de quiera estaba de que bésame. Abraza. Y el tipo estaba en esa. Doña, porque este es mientras más feo. Tú no te hagas de ninguna mujer. Que mientras más fea son las mangas. Y el tipo no me abraza. ¿Tienes otra aquí? Porque así. Sí, sí. Yo me llevé a la mujer mía para la biblioteca. Yo tenía que beber así. Desde que tú volteas la calle. Me trajiste a eso. Hacerme pasar vergüenza. Y yo. ¿Pues qué? Dice. Pues tú la estás comiendo con la bebita. Tú lo sabes. Y la perra mirándote. Y yo, mira, en la verdad que la traje. No salga con ella. No. No salga con ella. ¿Hay mujeres con las que no se puede salir? ¿Con qué ella? Yo con la media yo tengo que estar así. Y hasta así me mire y dice. ¿Se murió la que tú quieres? Porque tú estás mirando para abajo. Es como quiere un bobo. Sí, como quiere un bobo. Como quiere un bobo. Llévate de mí. A ese tipo de personas que incurren a esos actos. Cuando llegan a la cárcel. Así por ejemplo. Háblenme del que. El que le dio para abajo a Mickey. ¿Le fue bien? No le fue muy bien. Oye, ¿por qué? El tigraje. Para tú. Porque los nombres. Por nombre. ¿Qué son el tigraje? ¿O qué? Cayó Tony Punzón. ¿Qué es lo que él tiene? El tigraje está con Punzón. Llega la victoria. ¿Qué es lo que él? Ey, Tony Punzón. Dale para acá. ¿Qué es lo que él? ¿Qué es lo que él? Ey, Luis. Acá 47. ¿Y qué está? Estamos ahí. Pero entró a Ambiody el bugarrón. Que no tiene. Ese fue que se lo metió a Mickey. Tráimelo. Tráimelo. Yo le voy a demostrar a él que coño. Que a los tigraje le duele también. Porque ahí sí es verdad que son profesionales. Y se lo meten con arena. ¿Cómo sí? O en vez de echar de lubricante. Agarran arena. Se rompen todos los pliegues del... Se baratan. Entonces, lo agarran. ¿Tú ves a esos tipos que son niños? En una lucha del diablo, Victoria. Porque cada vez que los tigran hablando. Oye, tengo dos niños chiquitos. Le agarran un hijo a su madre como este. ¡Pam! Ahí está el tipo rodando. Y cada vez que están hablando de sexo, le dan su golpe. Y ahí ya la niña mía cumplió ocho. Pero quítate. Y hay un azarrozo así. ¡Pam! Ahí está el tipo rodando. Y tú ves que llega, le da. Sí, porque de verdad. De verdad. Ahora, oye lo que hay. ¿Tú vas a alquilar o casa? Sí. ¿Sabes que los corredores tienen un sistema? Que es el mejor del mundo. Ahí hay uno que se llama el gambado. Que el alquila una casa quien sea. Y vamos a hablar de un tipo. Dan 45 un ratón delante de Bienbo. Bienbo es más... Bienbo. Bienbo. De Simón Bolívar. Viene Bienbo y me dice, ¡Para, vamos a una casa aquí! Me quiero mover. Quiero salir de Simón Bolívar tan alto. Vamos a irse para acá, para la graviera, para lo menos. Vamos atrás del mercado, que ahí están los corredores. ¡Ey, un corredor bueno! ¡Gambao! Llegó Gambao ya y nos llevó a la graviera a una casa. Me dijo, ¿de esa alquila cuánto paga? Ocho habitaciones, tinaco arriba, tinaco abajo. ¡El diablo! ¿Cuánto? 4.800 y el diablo. Tenía de todo, hasta Gacebo arriba. ¡El diablo! Yo, coño, yo pensando en el momento, me dijo, pues tiene que haber un gancho. ¿No sabes? Y ese viejo, ve esas seis líneas de verlo alante. Le dijo, hay como seis líneas. Ahora, pues ya hay los niños. Salían para la calle, para que los niños no se salgan. Y esa cinterna, ahora, tú no vas a poder caminar, es un manantial de agua ahí. ¡Pah! Alquiló la casa. ¡Ey, un martes! Me traería, tiene tres días hablando. Y hay agua. Que el diluvio es lo que es una harina, lo que es lo que viene. ¡Para arriba! ¡Los rayos! Y bien barropado. ¡Ey, la niña! Está lluviendo. Más jeje de dormir como con zinc. ¡Ey! Se levantó por la mañana y dice, ¡Salta, por el carro, ven a buscarme! Que él abrió esta puerta. Dice así. ¿Vos? El lago Cabral, adelante. El lago Niguillo. La gente le pasaba en tubo, compadre. ¡Ey, vecino nuevo! ¿Usted no trajo tubo? ¡Ay, no va a trabajar por un mes! Esto baja después de un mes. Y la mamá decía ahí que, ¡Ven a buscarme! Vamos a Gambao, donde quieran que se mueva. ¡Gambao! Gambao duró un año sin ir por el mercado. Porque te hacen alquilar la casa. Alquilar la casa que no se... ¿Tú te imaginas tú alquilar una casa en el barrio de San Juanero? ¿Tú mamá te parió de balde? Pero un lunes tú la alquilas. No hay nadie. Viejas que van para la iglesia. Sí. Y Gambao le dijo, ¡Ay, esto es lo que pasa en una iglesia! Sí. Esto. Aquí, tú no vas a ver muchachos jugando. Eso fue un lunes. Cuando arrancó el sábado, coño, el viernes. ¡Uy, que te gustó! Son 10 colmados que hay ahí. Sí. Porque la calle es corta. Y esto es lo que es una calle que tiene menos de medio kilómetro. Y hay 133 colmados, dos drin y el negocio de papuchos que cogen media calle. Mira, muchachos. Diablo. Pero eso si lo que no hay es mucha droga. Entonces, 17 vendiendo droga. Hay más que vueledores. Diablo. Hay más que venden que lo que vuelen. O la bandeja la pusieron en la galería de la vieja que alquiló la casa. ¿Cuántas que tú quieres? ¿Cuántos gramos? Y la dueña, mire, ¿qué te pasa? ¡Ay, ese diablo! Tú que tienes que moverse. Loco. ¿Cómo es que la gente vive salsa en esos sitios? Por ejemplo, en la 42 con esa buce. Es que hay vida. El pobre puede vivir ahí. Mira, tú vende hasta la saliva. Tú la voy a vender, ¿qué es nueva? Te la compran. En los ricos, ¿no? Tú vives una plama de los ricos, ¿no? Yo no te voy a comprar a ver esta bonita. Te voy a morir de hambre. Los pobres, miren, empeñan por los cheques. Empeñan camisas. Dan machetazos por media. Pero allá se da, porque está un bobo. En los barrios ya está un bobo. Los códigos de los barrios no se pueden ver. Tú y él son enemigos. Luis Machete, Tony Puñal. Discutí en salsa. Donde quiera que vea a Tony Machete. Yo digo, no, no. Tú es mío, tienes que hablar. Porque el error mío es si yo voy a ser lo digo a él. Tony Machete dijo que tú iba a morir. Donde quiera que te vea. Esto se acelera. Vamos para allá. Tú dices que me va a mí. Me dijo la salsa. Ahí estoy yo en el medio, cogiendo a la de lobo. Por soplapote. Entonces tú tienes que dar el consejo a él. Y el consejo a los, y no a cero. Ya lo saben. Salsa, tú tenías mucho que no pasaba por este canal. Yo quiero que usted me dé un cuentico nuevo. Que no haya salido en parte. Que no se vea en ninguno de los 4,600 canales que yo he grabado. Que no se haya visto en uno de los 6,500 canales que usted ha hecho. Este que yo voy a hacer. Es muy difícil que yo vea en algún canal. Y se me metió en el canal mío. Esa mardita camisa que usted trajo hoy. ¿Qué diablos es esto? Es que son poloche. Tú sabes que yo, todo el mundo sabe que yo vi a todo el relevo boutique. Esa boutique está en cualquier clase ajeno. Ya lo saben. Es camisa polvo. Yo tengo un satri atrás que nada más le doy dos. Digo, arregla eso. Un día, un diciembre, le digo, arréglame ese pantalón porque voy a salir. Me dijo, venga, es drogado, vine. Me cogió la mami que yo la medí ahí. Y yo le dije, San Juan, pero tú no cogiste. El satri es tuyo. Y yo digo, no, dale. Cuando prendí esa máquina eléctrica, una licra. Cuando yo me lo puse, mi hija se pedí y yo no parecía. Y lo miré y me dice, quedó bien, digo, nítido. Ya, no me dañé el pantalón. Pero a lo que vinimos, muchachos, mire a lo que vinimos. Estamos en política. Sí. Se habla una discusión allá entre Dío, que es de la iglesia, para síndico de la zona oriental, que es una de las embarcaciones más grandes porque el político que ya no hay, la presidencia se decide ahí. El que gane. Sí, porque en los minas casi no hay gente. Siete millones de gente. El que ganó ahí barrió. Entonces, Dío y él se han encontrado allá en las Clubes de Leones. Tú dices que tienes gente. Dío, cuenta la iglesia. Y dice el banquero. En esta calle, mira, ¿cuánta iglesia hay? Dice dos. Cuenta la banca. 103, digo. Te gané en esta calle. ¿Para qué calle tú quieres ir? ¿Tú sabes cuánta calle le ganó? Cuatro. En 4.600 calles. ¿En chiquito o no? Sí. Es pequeño, los minas tienen. Mira, ahora mismo se coge para Catán y llega como el sábado en la tarde. El otro sábado, porque es medio grande. Pero ahí no hay que ver en el caso. Mira, yo me lo he buscado con los políticos. Hay una reunión importante de todos los dirigentes grandes, los altos dirigentes. Jacinto Peinado. Estaba el canciller Morales Troncoso. Estaba vivo cuando eso también. Los dos están muertos ya, pues ya están. Tienen sus partidos allá. Oye, y van para el Hotel Matún de Santiago. Salsa. Le mandé dos guaguas. Dos guaguas de los mineros. Llena. Todo con cuchillo. El que menos ha matado cuatro. El infeliz. A mí, yo sé que estoy encargado de los pica-polles. Yo a baño. Tú eras el repartidor. Y nos vamos, que está en un top, que está en un top, que está en un top, bajando para allá. Y la bandera va. Estábamos en Santiago. Yo soy el encargado. El diablo es un sucio. ¿Por qué? Un aguacero en esa tarima. Rayos y de todo. Los funcionarios se montan. Todo atajó. Para la capital. Y yo en el medio. Se fue a Tor Marte. Se fue a Jacinto Peinado. Chacho, yo me he quedado con 123 tígeres con hambre. Yo no tengo que ver con Jacinto. Yo no conozco a Héctor. Es a ti. Y viene por allá. Si en 10 minutos no le dio pica-polles y me dijo alto, lo pueden... Su mamá lo parió de balde. Oiga, llévese de mí. Yo, muchacho. Pero Dios, soy un tipo hijo de Dios. Claro, claro. Que si Dios me quiere muchísimo. Morales troncosos. Estaba dando un discurso en el Hotel Matún adentro. Pero él no tenía mucha seguridad porque era flojo ese día. Él era como 4.600 seguridad vestido de negro. Loco, para yo llegar a ese tipo, para yo salvar mi vida, me puse así y dije, a la una, a la dos, y a la tres, cuando me mandé para adentro, que ya le voy a llegar al canciller. Me agarraron como 10 y ahí me mandé. Digo, coño, suélteme. Yo soy presidente, coño, de la mesa 975 del Partido Reformista. ¿Qué es lo que? Y vino el... Dejenlo a él, que es un dirigente. Venga acá, joven. ¿Qué es lo que pasa? Digo, usted sabe que el único que camina en el Partido es el otro. Esto, el malte vino ahí ni almendras no dio. Se fue. Y Jacinto Peinado. Jacinto Peinado y Dani 45. ¡Lo mismo! ¡Tú estás hablando de lo mismo! Y la de Vilma, papel. ¿Sabes qué? Como una receta de los médicos que tú no la lees nunca. Vea el picapollo de Victorina, ahí te van a dar 1.400 picapollos. Tengo un menudito. ¿No sabes qué menudito me pasó? 27.000. Pero en lo que yo caminé cada vez 25. Me quedé con tres. Y llegué con todo. No, yo no robo. Yo me lo metí ahí. Y los tigres me dijeron ¿Qué pasó? Unos muertos ya, hombre, hermano. Yo levanté los picapollos. Lo que han dado de 10 putas para allá es que salen de a 200 para repartir. Vino uno y que ¡Faxa para caminar de los míos! Ustedes le han quitado todos los dientes en la victoria. Ustedes me daban en la victoria. ¿A mí, mujer, para allá? ¿A mí, mujer, para allá? ¿Qué es los otros? ¿Aquí? Dame la lista. Ah, sí. Diablo, sí, quemó su mamá. Dale 300 a ese. Oye, y repartí. Llegué ahí según cuando? Con 25 mil. Pero el diablo es sucio. No son míos. Dos cueros aparecieron. La salsa, diablo. Yo me enseñé contigo. Yo he visto a hombre lindo, pero como tú. Y yo meneando los labios y dije, ¿Verdad? ¿Verdad? Dice, sí. Sancho. Lo metimos en un delicito que hay allá. Y esa mujer era mera besita y abrazana hasta que quedaron 10 pesos. Cuando dije la palabra ¿Qué es la salsa? O dándole a la gente. Pues yo cuando me embarrayo comienzo a decir ¿Qué comiste? Vaya, coma, coño. Que tú no tienes pasaje alante de mí. Sucio. Toma. Coño, cuando las mujeres vieron que yo le dije ya, mamá quedan como 75 pesos. ¿Sabes cómo están los teléfonos? Y cómo fue que mamá se cayó? Pero, pero por el galón. Ya vengo ahora que mamá se cayó por el galón. A la media de la secundilla estaba yo con uno que pide allá que le dicen huicho al lado mío y el que está ahí es mudo. Yo le dije ya, lo me engañan la mujer y el traductor que está allá es tío así que tú lo conozco un hijo de perra te digo él así vamos a conversar mi hermano que vinimos a hablar yo tenía ganas de venir para acá. Salsa, yo quiero que tú me hables un poquito yo quiero saber de esto. Tú quieres un padre excepcional me quito el pan de la boca para hacer los hijos ¿el panty? No, el pan si hay dos yo no me voy a quedar sin pan si hay dos panes yo tengo que quitarme el segundo de la boca entonces yo quiero que tú me hables Salsa ¿cómo es el sistema de usted ser un señor y tener un hijo joven como Troy? ¿cuántos años tiene Troy? Tiene ocho años ocho años ¿y usted cuántos años tiene? no, yo tengo 67 años en Mala 67 años en Mala tú lo sumas se mete como a 130 140 pero ese muchachito es small ¿sabes lo que es small? No siete vecinos los siete vecinos no son los que van a nacer es que el médico dijo vamos a abrirlo a ver sí, sí a ver lo que iba a salir sí pero que usted dijo una vez en un cuento que se hizo viral ese corte tengan sus hijos jóvenes porque lo más feo que se ve un viejo y que dime tú un 63 ¿cuánto usted cree que Troy míralo bien ese muchachito? ¿Troy no lo va a disfrutar mucho usted? no, ocho años yo estoy viendo los depósitos él lo sabe pero él sabe y yo me alimento bien yo por la mañana me empanco un café y yo no ronco yo soy tipo al día y 100% con mi familia pero ya yo yo con la muerte le he llamado ¿cuándo, eh, muchacha? yo me quiero morir hoy cuando llegue el pago de la casa que yo no tengo ninguna y el viejo de la casa porque me da papel la lengua y de todo la salsa no me ha pagado la casa seguro metiendo droga todos los días pero tú vas a ver porque me amenaza pero yo soy un padre ejemplar y le digo a los jóvenes lo más feo que se ve es un viejo llorando un viejo llorando lloren ahora, joven si una mujer pensó que se muriera de 10 hombres seguro eso tú estás seguro el día de San Valentín ¿qué tú crees que pasó? ¿qué pasó el día de San Valentín? mi hermano si no hubieron más de mil o cuatro mil mujeres a botellazos dime lo que pasa que tú no estás en esos casos mira, en los mil en los cuatro de agosto pasó un caso el tipo le regaló a la tipa ¿sabes lo que le regaló a la tipa? ¿cómo que llama el teléfono? el iPhone le costó como 37 mil pesos y ella tenía otro teléfono y estaban bebiendo ahí y ella sale espérate, me llamo a mamá y cogió para allá es el marido que le llamaba el nombre y ella está atrás ¿qué es lo que? el hombre me regaló el último al Guasón le voy a ver si le quito al Guasón no te apures o lo vendemos en el camino y ellos se venden de una vez y el tipo está atrás con una botella ¿qué tú crees que pasó ahí? ¿qué pasó ahí? eso nomás sonó ¡todo! había vidrio por todas partes pues son abusadores abusan lo mejor que te ha regalado salsa un 14 de febrero que ya pasó pero yo quiero saber eso bueno, ahora cuando este 14 de febrero usted tenía mil le dije a Pilar le iba a dar esos 500 ay, gracias mi hijo pues ese es mi regalo y no vamos para la cena los 120 que quieran cómpralos de menta lo que tú quieras un besito un besito ya sabe que no hay más amarelo pero yo le di ella como yo no a mí entonces ¿cuál es más malo? es verdad es que es mala la mujer y es que a cualquiera lo haga y dígame lo más exótico en su trayectoria de 67 años que le han regalado un San Valentín lo mejor que le han regalado el regalo más caro que yo tengo en San Valentín fue cuando salieron los polos chadidas la señora me trajo un polos chadidas azul yo me lo pongo y anduve todos los colomados de los minas buscando una gorra azul para pegar para combinar y todo era a mí esa entonces acá aquí es azul y me pongo mi gorra azul mítido estoy en la equina fantamérica mierda vida día lo saca nuevo de origen oye divino Calucci hay un hilito una bajismama se fue como un bollito de hilo y el jalando pártelo pártelo y el polos chiva ahí ese fue uno de los más caros uno de los más caros una bajismama me volvió tú sabes que el pobre el preso viejo vive de nuevo ah ok tú sabes que el que nunca cayó preso cae pensativo cae pensativo allá cayó en esto el model 103 de brazo parecía leonida con los cuadritos pero nunca cayó preso y llegó tímido con los labios rojitos sentado yo desde que lo veo le digo a mi ni cucho rico es rico ese porque desde que le vi esas uñas pintaditas nosotros nos parecíamos de fuego un pezuña de fuego tú le ves lodo por ahí tú crees que en el mercado que están llegó ese tipo de peluches con un pantalón liba y origen y un poloche caro de esos que son como le llaman tienen un nombre raro ¿cuáles son esos? ¿cómo le llaman los polochés caros allá? ¿qué es el culo? la mía la mía sí porque el papucho el amigo mío llamó a un tipo ¿está listo los polochés? yo te lo voy a poner barato a ti 250 y Felipe Fuego y se midió 3 porque le hablaban de 250 tenía 4 me queda bien salsa digo ni tío me parece un coño un espadachín la compró cuando el papucho estaba pagando una hora pagando toda de 2 mil y él le dijo ¿y qué papucho? ¿tú vas a comprar agua? y dice no porque a 250 le comenzó a decir que ese me queda flojo porque a mí me gusta que se me peguen al cuerpo yo le dije digo ninguno a ti no te sirve ninguno besos no te sirven a ti ninguno es que estaba dicabalando mierda me dejé la vaina por la mitad por lo menos porque nos quedamos poplando por la Duarte la vaina es la victoria el peluche desde que yo lo vi que era rico le dije no vamos a hacer cena de lo que es Paco Figo vamos a comer la carta llegan esa gente del chelo todos saben para que echamos aquí mil bandejas tú peleaste con esa mujer nosotros vamos a ver lo que hacemos y hay 33 abogados peleando el caso tú te vas hoy tú no amaneces y ahí mismo desde que se fue la familia yo le dije tú peleaste con la mujer pero tú no le diste golpe sí mi ni cuchi le dio golpe ahí del tipo muca y dice mi ni cuchi ya yo estoy por muerte no cambió el pedido el de mío pero el de él ahí viene el tipo dos cebollas cómansela rueda de chuleta albóndiga de pecao yo estaba así yo la comía yo la comía y le dije después que ya estaba la onda y le decía tú sabes porque tú te vas a salvar porque tú no rompiste el otro trate sí yo rompí el otro trate ¡ay! ¡ay! ¡he rompió el otro trate! oye ahí venía el tiro otra vez una aceituna estoy lleno chacho 15 días en una no compramos cena mi chacho se fue a la cuarta de la tarde ¡libertad! porque tiene el nombre de vaina ¡Alejandro Josué! yo le digo mira el cepillo donde es de aquí se fue entonces yo voy a buscar el logro cuando lo tiene tú no comes el logro y salta ¿no? porque el pepso viejo vive de nuevo hábleme de ¿por qué usted no había vuelto al canal de nosotros? hablando de siempre cielo sincero cielo sincero vimos un video de ahí que usted dijo yo lo hice a ellos qué sé yo qué usted habló bien de mí es un programa también usted mismo hizo yo le agradecemos con la salsa yo le dije al doctor claro yo le robé a ese muchacho tres mil pesos tres mil pesos no pero no de eso no de eso no de eso yo le estoy hablando usted ¿ah en serio? sí oye voy a hablar en serio mire lo que pasa en este medio en esta plataforma sé que hay hay talento y hay tipos que son talentos tú sabes yo grababa gracias a Dios no grababa en muchos canales como en mil o cuatro mil y pico de canales yo salía todos los días la salsa mata cucaracha y a la salsa le dio una pata al reloj donde quiera había un video el doctor me dijo quiero que trabaje conmigo quédate aquí me quedé ahí cuando tú estabas en una empresa que estabas trabajando para tú salir es un bobo pero el doctor me dijo no no los empleados míos porque están conmigo yo no le pongo límite pero yo siento salsa que eso pasó exactamente cuando usted dijo esto que usted está diciendo él me preguntó en un pocal en el pocal él me dio salsa donde a usted lo han tratado bien y bueno mira manito cuando yo voy a San Francisco y otra cosa San Francisco es yo como la carta doctor yo le dije yo como la carta yo le digo a Johnny trae un mero sin cebolla que se ha pegado en el lago Enriquillo y lo traen del lago Enriquillo ahí no hay mero salsa pero lo buscan ¿entiendes? tratan a uno bien entonces hubieron gente que malinterpretaron el comentario como usted lo dijo pero ya no vamos a hablar de eso yo quiero que hablemos de eso para hacer este video hábleme yo no lo quería decir usted anda con un talsito pero al talsito le falta un pie y anda rápido hábleme como es eso en el pie que el frena le falta entonces él me dijo ibanos ando por una bajada y yo le dije Fénix me dijo ¿con qué? yo pero que es un verdugo un verdugo pero ese muchacho que está ahí tiene un relo en la mano ¿es así? obvio ahorita es ese yo le voy a decir el mejor chofer del mundo ¿el mejor? el mejor que para gente así no no el mejor el mejor lo único malo es que él vive discutiendo con los otros él vive discutiendo con los otros choferes pero como era este es para que vean lo que hay pero él no choca él no choca entonces hábleme de que él anda más rápido usted anda con un tacita que es más rápido que con el mago oye nosotros pasamos tres veces por ahí en una media el tipo dijo más dos por allá doblando en el yaque y ahí venía otra vez el location doble a la derecha doble a la izquierda ahora más este sea la derecha y viene mi amigo coño usted me tiene jato yo te pedí nosotros veníamos para acá a la derecha y te mandamos a pedir otro es que estaban no botando gasolina porque este muchacho compró un carro de paquete o sea que los casitos que yo venía son de juguete el de monchilo con tres galones estaba ahí que rebosaba el tanque este no este nosotros echamos dos mil la agua ¿y qué fue? ¿no le van a echar? ¿y qué es un avión? sí pero estamos aquí mi hermano y tú sabes que cuando tú me llamas yo estoy a tu boli usted lo sabe viene a tal vez a la boli hábleme ahí de mándenme un saludito usted no tiene saludo pendiente tengo un muchacho de una barbería ahí que le he mandado 173 cédulas parece que no hay parece que no hay vuelta el junio pero si yo está yo quiero mandarle un saludo a Michael D. Santana que se suscribió al Patreon Yelitza Hernández y Dali Esteves Miguel Montero Wilmer de León Caraballo Héctor Sánchez Emanuel Tejada cabrón Migu Francheca Santo hay pila de gente ahí en el Patreon usted sabe que esa comunidad lo quiere pila usted también no había muchos anuncios mira oiga lo que hay yo no voy a hacer anuncios yo lo de verdad el público mío tú lo sabes de aquí de San Francisco yo tenía un muchacho aquí de San Francisco que él me está viendo ahora que yo me acostaba y él me llamaba no va a querer más envío te voy a mandar otro y yo dije no hermano te lo voy a mandar no diga que no y de 300 dólares y yo le decía está bien cuando tú puedas no mira el voucher mira el voucher jamás si nunca cogía el teléfono y lo llamé a mi hijo ¿qué te pasó? yo no me chocó un carro cuando yo hice así cuando le voy al voucher 300 dólares cambia ahora como está que está como el aire trujillo casi a 120 ¿no es que está? 120 por uno muchos años esos rinden así muchachos ya ustedes lo saben este muchacho yo somos amigos personal nunca he hablado de él el que usted lo vea por ahí hablando en la calle de él ya usted sabe ya ustedes saben cuídense mucho comenten ahí si ustedes quieren más videos con la salsa dejen su comentario suscríbanse al Patreon que estos videos no se acaban aquí nosotros terminamos de hablar aquí y le damos para el Patreon que es una comunidad que nosotros tenemos más privity donde nosotros le decimos más la palabra de verdad hablamos de donde los niños no pueden tener en la pantalla exacto entonces le voy a poner un pedacito en este video al final quédense viendo para que usted vea lo que hay en el Patreon suscríbanse el link está aquí abajo en la descripción mira esto va para el patrón esto va para el patrón ahí hay una tipa que se quede es delicada y después y hace burtos y la cuesta hasta la quita pasa deja ver ese es Hugo Moe nosotros nos pedimos Hugo Moe ahí si se ven discusión y eso es la búsqueda de la mecera y el mozo con criminal hermanito esto es un lombra tú tienes un estrellón con tú y la maldita la bomba del diablo a ti a ti y al narcotráfico más bacano que tú yo creo que bueno tú y el doctor que lo que van en parte lo único que el doctor te lleva un chinchín más de dinero tú me entiendes porque el vehículo tuyo ese motor está bonito si la treta joven tiene que ir al doctor esa es la única diferencia ahora yo le debo poco te voy a pedir dos mil te voy a mandar este video te di dos mil yo le digo que te debo nueve mil pesos eso no corre eso no corre eso se te paga antes de mayo ahora yo quiero saber usted le está hablando a la cámara porque en la cámara esta ay jajaja cuando usted tiene la de ahora te la toalla que está hablando experiencia de tiroteo en barrio con la salsa capotillo nosotros estamos esto una vez en capotillo y yo he ido hombre en una calle de torpedo y esto y él está fumando es un maldito aguántate mamá te devuelvo ahora hizo así con dos dedos y tiró la colilla que ya rebotó y no va y al menos cayó el loco este para para ya pero este tipo no va a morder ese hermano yo con siempre le digo cóbrate y dame donacional y el que no faltan y me falta mil euros mil euros no mil euros fue el que lo puso fue 20 dólares pero mil euros es que se llama el que lo mandó y yo me puse contento y me dijo mil euros y yo le dije ay me voy a mandar mil euros y le dije loco me mandó 20 dólares no mil euros fue el que yo mandé porque yo mandé mil euros y lo puso con ramírez con ese y él con z y la tipa dije ¿se no es usted? y yo la miré a ella y le dije ajá entonces toto no es culo PROMP PODE PELASI P P P P P Gracias por ver el video.